¿Qué les parece mi playera, mis amigos? Maravillosa, ¿sí o no? Acuérdense que yo soy tiburón del Perú de Colagón, yo le hago público lo que hago, lo que soy Yo toda mi vida yo hago algo por alguien Créanme Mi fe con Dios es muy grande Mi fe con San Juan de Astadeo es muy grande Mi fe con la Virgen de Guadalupe es muy grande Y mi fe con todos los santos es muy grande Yo le hago público lo que hago, lo que soy, ¿qué tiene? Yo no lo hago, no hago perjudico, no hago cosas negativas, nunca lo he hecho Nunca he hecho algo negativo, yo nunca me he enfermado, yo nunca he tenido un problema Nunca he tomado una pastilla, nunca Tengo 64 años y ya tengo 35 años que dejé la jota, que dejé las chueves, que dejé los vincens Hace 35 años, gracias a Dios por la vida que tengo Y ahora lo voy a hacer público también Hoy es primero de febrero del año 2024 Yo fui con la gobernadora Tere Jiménez En el año 2023 en enero Me recibieron de maravilla Ah, pues resulta que ya no volví Volví hasta en enero del año 2024 Al año volví Y resulta que me recibió el secretario en particular Carlos de Alba Salas El secretario en particular Carlos de Alba Salas y el licenciado Felipe Ávila Orozco Son los que me recibieron y me dijeron Teo, ¿por qué no habías venido? Para la solución del robo que te pasó hace 7 años Es que yo no tenía la solución del robo Que me pedían En el mes de marzo del año pasado los acabo de encontrar Pues ya se los llevé al secretario de la Fiscalía Ya se los llevé a la policía Ya se los llevé a todas las personas que lo ocupaban Pues es ya que no se lo hicieron en el robo Me robaron más de 5 millones de pesos Yo iba a comprar una casa de San Cayetano Y me dejaron sin nada Yo por eso le pido su ayuda a nuestra gobernadora Yo la apoyé A nuestra gobernadora maravillosa Créanme, yo la apoyé En las últimas que yo hice Lo hice a beneficio de nuestra gobernadora Yo no tengo problemas, yo no tengo enemigos Hágame el gran favor, gobernadora La solución del robo Ya que me lo hicieron hace 7 años Me robaron más de 5 millones Yo espero la solución Lo más pronto posible Hágame el gran favor Secretario en particular Carlos Díaz Abazana Y el licenciado Felipe Ávila Orozco Yo soy Santiago Núñez de Poder con la voz Les agradezco su ayuda Les agradezco su apoyo Para la solución del robo Ya lo más pronto posible Te unirán de Poder con la voz